En Bogotá existen cerca, según la última encuesta multipropósito del 2021, cerca de 70 mil personas que se, digamos, reconocen como de una etnia. Tenemos 14 cabildos. Nosotros en Bogotá somos aproximadamente 20 mil indígenas, 16 mil son del pueblo Muisca y los otros 4 mil hacen parte de los otros 13 pueblos que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Hay que hacer una precisión y es que Cabildo es una figura organizativa que la corona en su momento asignó a una autoridad indígena. Esta no representa básicamente la estructura orgánica, organizativa y representativa política, social y cultural de los pueblos indígenas. En Bogotá hay alrededor de 98 pueblos indígenas, de los 116 o 17 pueblos indígenas que puedan haber hasta el momento en Colombia como tal. Quiere decir que pues casi que tenemos el 80% de la población indígena en la ciudad. Yo creo que lo que más ha afectado es el desplazamiento, la violencia, el conflicto armado porque son víctimas en algunas regiones del país. Y la ciudad aquí ha tratado de absorber a través de su misma dinámica de mercado, de generación de ingresos, pero sigue siendo insuficiente. Se encuentran ubicados en las periferias de la ciudad. Llegan a la ciudad sin ningún tipo de condiciones económicas para estabilizarse a sí mismo y lo cual pues genera además pues que la ciudad también genera unos esquemas de rechazo y revictimización los cuales los mantiene pues siempre en las periferias. Para nosotros ha sido un proceso político muy complejo porque pasamos de ser resguardo a ser un municipio a la ciudad de Bogotá y eso nos ha traído muchos problemas tanto prediales, catastrales, territoriales, espirituales, culturales y económicos que se han venido adaptando a la comunidad de manera obligada. Son víctimas de lo que se conoce como la transculturación, es decir, tanto el pueblo ron como el pueblo indígena padece de una situación de pérdida de identidad cultural que en general se expresa en los grupos más jóvenes de sus comunidades. Para nosotros ha sido también un tema complejo porque la ciudad no mide la necesidad de los indígenas en su población sino a cuántos cabildos estoy impactando. Creo que es una crítica constructiva y eso ahorita se aplica en la política pública indígena de Bogotá. Ya hemos hablado del decreto 612 que vincula a unos cabildos, no a unos pueblos como tal, el cual pues deja por fuera a los mal llamados otros pueblos, los cuales no hacen parte de un proceso vinculante de una política pública en lo cual pues algunos tienen razón pero que no debe ser justificado porque pues las instituciones en su constante avance y progreso debe irse estructurando y fortaleciendo y vinculando a la población a la cual le corresponde. Pues desafortunadamente Bogotá se ha quedado quieta ahí en el decreto y ese decreto en vez de ser un referente y un punto de partida se ha vuelto más bien una barrera de discriminación. El gran problema que tienen los pueblos indígenas y el pueblo ron tiene que ver con, digamos, el racismo por su condición étnica. A pesar de que las encuestas señalan que no menos del 2% de la población dice haber sido víctima de racismo por su condición étnica sigue existiendo un subregistro muy alto que hace que los pueblos indígenas y el pueblo ron pues se sientan excluidos de la dinámica de los circuitos económicos por su condición étnica y eso hace, insisto, que los lleve a una situación de pobreza bastante grave en la ciudad. Es necesario que se hagan transformaciones estructurales y ellas tienen que partir desde el consejo empezar a legislar para sus ciudadanos y la diversidad de ciudadanos que hay en ellas no solamente me refiero a los 98 pueblos indígenas sino me refiero también a los 5 NAR que hay acá, negros, afros, palenqueros y raizales a los gitanos efectivamente generar acuerdos o proyectos de acuerdos mucho más garantistas y vinculantes. A la ciudadanía les digo que si hemos llegado a las ciudades también para aportarle en su construcción y en su destrucción destruir el agua, destruir los espacios de vida la naturaleza a veces por pasar un metro, por pasar un bus un transmilenio destruimos las quebradas, las tapamos las ensuciamos, las contaminamos y eso es lo que genera también impactos en la salud humana y en la salud mental de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general. Gracias. 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 Gracias.